tienes problemas de deudas en este vídeo te voy a señalar y te voy a indicar cuál es el número gravoboy para liberar deudas cómo se usa dónde sería ideal que lo uses y todos los detalles que necesitas para definitivamente conseguir el dinero para pagar eso que debes y salir de ese problema quédate en este vídeo que te voy a informar todo eso te habla hgcibele y en unos minutos regresamos ilumina tu vida prosperidad integral presenta hgcibele escritor traducido a varios idiomas conferencista internacional light watch watch con pnl creador del sistema tea de terapia emocional periodista abogado profesor universitario tu watch en línea hola amigos prósperos cómo están es un gusto tenerte por aquí de nuevo ya hemos hablado de dos secuencias de grigori gravoboy una secuencia para obtener dinero rápido dinero gente que se necesite para algo de manera urgente si no sabes cuál es aquí te estoy dejando donde sale la flechita el vídeo para que vayas y lo veas e hicimos un segundo vídeo con la secuencia numérica para tener fluidez de dinero en la vida que es muy diferente al anterior porque a veces la gente entiende mal y me doy cuenta en los comentarios la primera que estoy diciendo se refiere a obtener un dinero urgente la segunda es tener fluidez de dinero en la vida si no sabes de qué te estoy hablando aquí donde está saliendo la flecha tienes también el vídeo para que cliques y lo vayas a ver después de terminar de ver este pero en este vamos a hablar de otra secuencia numérica vamos a hablar de la secuencia numérica que indica graboboy quien no sabe quién es graboboy también se puede ir a ver el primer vídeo allí le indico quién es el doctor graboboy un hombre con muchos libros publicados condecorado por rusia con varias medallas un científico reconocido miembros de academias etcétera y que son las series numéricas de graboboy y los resultados que están dando a muchísimas personas en el mundo entonces esta serie numérica como les dije vamos a hablar de la ideal para liberar las deudas salir de esa deuda que te está ahogando y poder definitivamente sentirte tranquilo tranquila porque ya no debes pero antes vamos a conversar de algunas cositas creo que es necesario repetir porque mucha gente definitivamente no entiende la gente me pregunta cuántas veces que decirlo ya lo he dicho en otros días en el mismo vídeo que los digo me vuelven a preguntar en comentar cuántas veces hay que hacerlo no se habla de veces estos no son los códigos sagrados de agesta que dice que tienen que ser 45 estas son las secuencias numéricas de graboboy además lo he dicho si si de verdad crees en lo que estás haciendo y si de verdad estos números funcionan no necesitan mayores rituales repite simplemente la secuencia repítela las veces que quieras no tienes que tener una medida para hacerlo otra cuestión sigue la guerra es decir que he llegado a leer comentarios como este graboboy es un farsante y son una mafia yo le digo a las personas yo no sé si es un farsante o son una mafia que si se robó que si se robó los números de agesta que si no sé qué que si no sé qué más primero una gran diferencia entre los números a este los de graboboy pero más allá que yo no tengo por qué defenderlo porque este es un vídeo netamente informativo si le digo a las personas cuando escriben en youtube cuando escriben en youtube eso es público y eso legalmente puede ser utilizado en su contra por difamación no siguen tan torpes escribiendo locuras escriban con fundamentos vamos a quedar claro yo no sé si es verdad si no es verdad lo cierto que hay mucha diferencia y ya veremos también un vídeo para que mostrarles cuáles son las diferencias entre los códigos sagrados de agesta y las secuencias numéricas de graboboy entonces era muy importante que les explicara esto antes de empezar para no seguir con el enredo después otras personas me preguntan cómo se hace bueno como el diante no hay rituales para ello lo puedes cantar lo puedes hablar lo puedes pensar lo puedes escribir todo es factible y todo es bueno porque estamos hablando de frecuencias vibratorias los números tienen una frecuencia vibratoria por eso la matemática dicen que esa es la gran ciencia que si dios tuviera una profesión sería matemático porque los números tienen su frecuencia vibratoria y al repetirlos o al escribirlos o al tenerlos en su simbolismo en su imagen como es decir como se escribe el número crea la frecuencia vibratoria que necesitas para lograr lo que el número te está diciendo que puedes lograr con él o que graboboy te explica que puedes lograr con él otras personas me han preguntado sobre la posibilidad de hacer videos sobre la salud y los números graboboy si ya lo haremos pero en cualquier caso ahí están los libros de graboboy comprenlos no se los bajen gratis a no ser que lo esté regalando no se lo descarguen gratis comprenlos y aprendan de ellos ahí los números que sanan por ejemplo hay varios libros de graboboy a donde pueden enterarse de número pero ya haremos videos sobre salud también pero por ahora seguimos con el dinero que para mí en este momento siento que es lo que más necesitan las personas que son seguidoras de este canal por los comentarios que dejan y por lo que me escriben en privado por lo que me escriben a través de correo electrónico a través de instagram etc ahora vamos a explicar cuál es este número que usa graboboy o que indica graboboy para poder liberar deudas que es liberar deudas pagar una deuda te voy a explicar cuál es el número te voy a explicar también al final cómo debes usarlo para que sea más efectivo ya que es una manera ideal de usarlo y la parte propia que tienes que tener tú emocionalmente tiene fe porque la gente definitivamente mucha gente que todavía no comprende que eso es importante el número por sí solo no funciona si tú le tienes fe y todavía hubo personas y eso que di el ejemplo en el último video sobre graboboy di el ejemplo de por qué había que tener fe y que a dónde graboboy reconocía eso cuando se hablaba de terceras personas había que pedirle el consentimiento a estas terceras personas para poder usar los números sobre ellas todavía hay personas que me discutía que no había que tener fe para usar los números graboboy definitivamente no hablen por hablar yo les agradezco los comentarios cuando son comentarios bien o cuando quieren hacer una crítica fundamentada verdaderamente entonces vamos a entrar con el número graboboy para liberar deudas antes si es primera vez que estás viendo un video en este canal o ya has visto varios pero todavía no te has decidido suscribirte aprovecha suscríbete en este momento baja clic en suscribirte clic en la campanita a ver si youtube te notifica cada vez que se suba un video y no te lo pierdes y eres una de las primeras personas que lo ve seguimos seguimos el número graboboy y atención porque es un tanto diferente a los números que hable en otros videos el número graboboy es 318798 vieron que hice una pausa están viendo cómo está aquí lo están viendo fíjense que hay un piso bajo o un guión bajo y qué significa ese piso bajo ese guión bajo significa que hay que hacer una pausa entre los tres primeros números y los tres segundos números es decir 318798 ese es el número que propone y que indica que el abogó y que debe ser utilizado para liberar deudas ahora cómo sería la mejor manera de usarlo pues hay una manera que es muy práctica muy interesante y además muy adecuada por para lo que es esto que es liberar deudas si tienes la posibilidad porque no sé lo que puedes estar debiendo si es una letra de cambio si es una factura si es una hipoteca si tienes la posibilidad de escribir este número en algún lugar donde no perjudique el documento obviamente escríbelo en ese lugar escríbelo sobre la letra de cambio escríbelo sobre la factura escríbelo sobre el documento de la hipoteca escríbelo sobre el documento de la compra del automóvil si tienes que pagar las mensualidades escríbelo sobre lo que se relaciona legalmente con esa deuda que estás teniendo si no tienes nada donde escribir puedes escribértelo simplemente en tu mano escríbelo en un papel que lo guardas en la cartera lo que tú quieras pero escribe el 318798 ten fe cree en lo que estás haciendo ponle fe al número para que te llegue el dinero para liberar esa deuda vamos a partir de allí de repente la deuda se puede liberar por otras condiciones pero siempre piensa por la mejor porque hay condiciones que no son las más ideales entonces piensa en la posibilidad de liberar la deuda y usa la secuencia numérica y grabó hoy 318798 no te olvides que hay una pausa entre los tres primeros números y los tres últimos números es muy importante que prestes atención a ese detalle este no es un número corrido cosa que me preguntaban casualmente del número relacionado con la fluidez del dinero tener dinero siempre alguien me dijo no pero yo he visto dos personas me llegaron a decir pero yo he visto ese número que lleva pausas ese número no lleva pausas diríjense a la fuente original dejen de estar viendo todas cada quien dice cualquier cosa en youtube en internet vayan a la fuente original que son los libros de grabó voy el número que se usó para el flujo constante de dinero que era el 3 1 8 6 1 2 5 1 8 7 1 4 no tiene pausas es un número corrido es una secuencia numérica corrida la que tiene pausa es esta la de liberar las deudas que sería 3 1 8 7 9 8 eso es todo aplícanlo escríbanlo escríbanlo sobre el documento que represente la deuda que ustedes quieren liberar tengan fe crean en esto y hay muchos testimonios ya por ahí que están apareciendo sobre el dinero urgente sobre la fluidez del dinero etcétera que están escribiendo en los comentarios de youtube entonces de ti queda si tienes fe te puede funcionar si no tienes fe olvídalo no va a haber milagro que exista fe y creer en lo que vas a hacer te gustó este vídeo si te gustó este vídeo un dedito arriba por otra parte me encantaría que compartas este vídeo en las redes sociales en whatsapp si estás en un móvil celular y también te dejes un comentario y qué comentario sería el apropiado bueno si tienes deudas puedes escribir abajo en comentarios agradezco el pago de mi deuda 3 1 8 pone al piso al guión bajo 7 9 8 así como lo estás viendo aquí agradezco el pago de mi deuda y pones la secuencia numérica de grabó voy abajo además te espero en instagram acompáñame en la aventura de instagram allí recibirás todos los días motivación estimulación y su vida autoestima así que ve a instagram en hg cible coache arroba hg cible coache y también recuerda que si este libro aún no te los descargados siete signos sagrados del universo lo puedes descargar gratuitamente como tanto para instagram como para descargarte el libro bajas a la descripción de este vídeo no el primer comentario y ahí están los enlaces para ambas cosas amigo próspero amiga próspera paga tus deudas ten la seguridad siente la fe de que tu deuda se está pagando un abrazo de prosperidad es importante que sepa que es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal aquí a tu a tu izquierda allí donde está el circulito donde aparece mi cara puedes pinchar clicar allí y te vas a suscribir al canal de igual manera aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal y aquí a tu derecha pues están los vídeos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida y aquí a tu izquierda y ahora y ahora a tu izquierda